Vergesio para Ocampo que se mete en el área por derecha y la vuelve a meter al área, busca a Vergesio, llega a Treza y ahora Neves. Gabriel otra vez en el área, destaco para Cándido, Camilo la sirve, la busca a Treza, media vuelta que no prospera, Vergesio que sí, Vergesio que sí, Vergesio que sí. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Vergesio! La pelota le quedó a Neves, al borde del área, destaco, le jugó para Cándido, Camilo la levantó, Treza lo intentó, no pudo y en el rebote le quedó servida al 9. Y el 9 no perdona y el cordobés otra vez abre la cuenta para el bolso, Nacional 1, Progreso 0, 37, primer tiempo el capitán Vergesio. Y todo lo importante de Nacional, casi siempre arranca de los pies de Ocampo, es cierto que después la pelota vino para el otro costado y recién ahí derivó en la zona central del área. Y cuando deriva en la zona central del área, el que aprovecha siempre es Vergesio. Se había alejado un poco del entrevero, buscando claridad, quedó de frente y definió muy bien. Por supuesto, la pudo llegar a sacar Formento pero no le dio y terminó entrando contra el palo. Es merecido para Nacional que acabamos de decir, venía haciendo un mejor trabajo que el gaucho. La jugada colectiva Nacional fue buena, la jugada de Ocampo individual fue muy buena, el centro de Cándido fue bárbaro, definía mal Treza pero estaba el tipo donde tenía que estar. Y cuando el tipo estaba donde tenía que estar y la pelota viene ahí, termina la red, terminó la red. Golazo de Cololó. Fernández a largo, rebotó en el camino, pegó en el palo, lo tiene Leandro, Leandro, Leandro. Gol. Gol. De Nacional, el Santa Fecina, Leandro, Miguel Fernández. Una jugada muy rápida, la pelota le queda a Leandro, le pega de lejos, rebota en el camino, dan el palo. Y el propio Fernández con instinto y el fato goleador fue a buscar el rebote y la mandó a guardar. El bolso encuentra tranquilidad en el paladino, 41 horas, Nacional 2, progreso 0, Leandro Fernández. Y son dos piñas, juntas, seguidas, consecutivas, la de Bergesio para dejarlo grogui. Y me parece que esta piña de Fernández es para el knockout total más allá de que falte mucho. A mí Fernández me había parecido que había tenido 3, 4, 5 intervenciones dignas de su calidad más allá de que no sea todo lo constante que Nacional quiere. Acá sacó un buen disparo, linda respuesta inicial de Formento pero en el rebote más rápido que todos. De reacción mucho más veloz apareció el 18 para mandarlo a guardar. El primer gol vino con una jugada por afuera, este viene con una jugada por adentro. Leandro Fernández notable en lo primero y notable en el final. Fue a buscar el rebote y definió con tranquilidad. Golazo de Cololo. Jovencito. Habrá que ver en definitiva qué sucede. Acá por lo pronto recupera Fabricio, le pega al arco Fernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Fabricio Fernández la cazó de zurda de media distancia ante una salida en falso de Nacional. Lo vio a Rochette mal parado y dijo yo le pego. Y la puso contra el palo de 35 metros. Progreso se pone partido. 14, segundo tiempo, Nacional 2. Ahora Progreso 1 el Rochette, Fabricio Fernández Pertusati. Hay una pelota que rifa Rafa García que la verdad es inentendible. De espalda la tira hacia atrás y ya ahí estaban todos mal parados porque obviamente no esperaban esa situación. Y por eso yo decía que la cancha, el día, el clima, el terreno, invitaba a pegarle desde afuera. Y se animó Fernández que para mí había sido de los mejorcitos de Progreso en el primer tiempo. Y una vez que sale el zapatazo puede pasar cualquier cosa. En esta Rochette no pudo hacer nada. Progreso logra lo más importante, ponerse otra vez en partido. Sin quitarle mérito para nada a Fabricio Fernández que hizo un golazo. Errores tremendos de Nacional. General, generan esta posibilidad de que Progreso acorte en el marcador. Realmente le metió un zurdazo notable abajo al palo derecho. Golazo de Cololo. Hay pelota quieta para Nacional. Atención, va a levantar con pierna izquierda. No, D'Alessandro finalmente se fue. Queda únicamente Leandro Fernández y le puede dar al arco. 41 y medio. Acomoda Fernández a los futbolistas dentro del área. A ver qué pasa con esto. Fernández pronto para servir el centro o el disparo. Lo quiere liquidar Nacional. Fernández al arco. Rebotó en la barrera. Otra vez le queda Leandro. Toca para D'Alessandro al borde del área. Andrés tiró. Andrés da y formento. Rebota y está. Gol. Gol. Alfonso Treza. Gol. Gol. Gol de Nacional que lo liquida. El floridense Treza con instinto goleador. La cazó de rebote y la mandó a guardar. 42 segundo tiempo. Nacional 3. Progreso 1. Va a ganar el bolso en el paladino. Y ahora sí lo va a ganar, como dice Lali, después de fallar unas cuantas situaciones de esas importantes como para sumar sí o sí los tres puntos. Bueno, en este caso, después de un par que desperdició Fernández, termina siendo, te diría, la tercera, la vencida. Un tiro libre que lo sacan hacia atrás. Muy solo de Alessandro. Que le pega notable a la pelota para complicarlo a formento que pudo haber tenido otro tipo de reacción. Más allá de que es una bola fuerte y rápida. Y bueno, después en el rebote estuvo más atento que el resto el futbolista Treza, que para mí había tenido cosas interesantes en el partido. Y cierra, le baja la persiana para que Nacional sume sus primeros tres puntos. A veces lo más difícil es meterla dentro del arco y fue lo que hizo Treza. Pero la verdad, como le venía la pelota de Alessandro con el viento en contra que hay y cómo le pegó la pelota, eso solo valió el gol. ¡Golazo de Cololó!